¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog, que de verdad será el primer vlog, no estoy 100% segura si es por no, este, la pinta del día de hoy, hoy vamos al jardín japonés, soy la ande editora y quiero avisar que no fue al jardín japonés sino fui al jardín botánico, lo que van a ver son plantas, estatuas, animales y ya está, y es muy cute, si les gusta eso, vean el video, I love you El estilo de Andy, bueno, el estilo de Andy, acá tengo el tejido, ahí está el tejido que no sé si voy a tejer Exacto, y va a ser vloggeros, pues vamos a ser vloggeros, vamos a ser vloggeros familia Claro, vloggeros familia Mateciño, mateciño Estamos en Oh my god, qué espectáculo Eso es vloggeros Eso es vloggeros Bueno, un poquito la luz Eso Y ya está No, 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 no. ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué pasó? Cuéntame. La verdad es que me van a regañar. ¿Por qué te van a regañar? Como estoy tatuado. Como se echaba a perder. Ay, bueno, abuela. Cada quien tiene su flow. El flow de mi tío es así. Hay que aceptarlo. Quererlo. Valorarlo. Y puñito de poder. ¿A mí? Cuando tenga ganas, tío. Justo ahorita no tengo ganas de tatuarme. Pero en algún momento. Pronto. Cuando me sienta más confiada de mí misma. Y cuando llegó, no creo, mami. No jodas. Pues a ver qué es nuevo, papi. No, mami, tío. ¿Cuál es el nuevo, mami? Mira, el nuevo es esta vaina, el nuevo es esta vaina, el nuevo es este coco. ¿Vale la pena tatuarme a mí? No sé. Lo raro es no tatuarse. No sé, pero está raro. Sí. Ahorita todo el mundo está tatuado. Todo el mundo está tatuado. Todo el mundo está tatuado. Oye, pero usted va a dormir. Bueno, tú no, pero... Pero, no sé. Mucha gente está tatuada. Creo que de la familia somos muy pocos los que no estamos tatuados. Todos están tatuados. No, yo no. Está bien. Por eso Leito y yo no, pero creo que los del resto estamos tatuados. Sí, está mi mamá está tatuada. Andrea, felicita a Luis. ¿Es su cumpleaños? Sí. Ay, vamos a ser feliz de ahorita mismo. Luisito. Luisito. Ay, ahorita lo felicito. Sí, tatu, 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 tatu. Primo, sé que estás viendo este video, que no se está viendo mi cara, pero feliz cumple. I love you so much. Va a salir acá en el video. Te quiero mucho, primo. Feliz cumple. Feliz cumple a tu primo. Feliz cumple. I love you. Besos. En un vlog, la más feliz cumple en un vlog. Feliz cumple. ¿Puedo ir para allá? A ver, ponte ahí para tomarte una foto. Con el exorcismo. Dale. ¿Puedo ir para allá? A ver qué está bien. Sí. Creo que no voy a salir en este vlog mi cara, porque estoy muy chota. Pero la familia sí. ¡La familia está de pie! Está hermosa la familia. No sé por qué. ¿Qué mami? No, no. No, no. ¿Qué tal las casas? Hay bastantes aquí. Pero tengo atención. Hay mucho arte aquí. Arte, arte, arte. Hay mucho arte aquí. 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 Hay uno aquí que es muy famoso. Ahí va. ¿Y papá dónde está? Aquí está. Muy famoso. ¿Y papá dónde está? Hola, bebé. Mira. Esa yo no la había visto. En el... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!